¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar petróleo? ¿Y cómo se va a sustituir estos combustibles con otras energías, con otros combustibles que se han venido desarrollando? Lleva ya tiempo esta discusión, este análisis. Yo deseo con el alma de que ya no se utilice combustibles fósiles porque se trata de recursos no renovables. Tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer, como lo estamos haciendo, solo lo que necesitamos para nuestro consumo interno. No producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo. No, eso no es recomendable. Además, sería muy irresponsable, no solo porque se agotan los yacimientos, sino porque se trata de la herencia de las nuevas generaciones. Pero hay también otra realidad. No se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías. Es más la propaganda que la realidad, que los hechos. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que ya no va a hacer falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo. Y hay inclusive hasta un doble discurso, muy hipócrita, porque se habla de que hay que enfrentar el cambio climático. Pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo, al mismo tiempo, por los intereses económicos. Entonces, hay cumbres sobre el cambio climático. Casi al mismo tiempo, países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos, a veces sin consenso de países productores. Entonces, grandes potencias deciden producir más. Y bueno, ¿qué está pasando? Que hay una demora en la creación de las energías alternativas. Por ejemplo, los carros eléctricos, pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar más tiempo. La automatización, lo mismo. La automatización, lo mismo.